Préstame eso. Sí, no hay problema. Préstame eso. Una pelea que podría valer mi tiempo. ¡No! Eso fue un error. ¿Por qué? Porque ya no queda nadie que muera por ti. No, porque ya no tengo nada que temer. Esra. 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 Esra, ¿estás ahí? Aquí estoy. ¿Tienes a Kainan? ¿Él está bien? Sí. Creo que está mejor que bien. Tenías razón. Fui un cobarde. Pero ahora sé que hay algo más fuerte que el miedo. Mucho más fuerte. La fuerza. Te demostraré lo fuerte que es. No tienes idea. No tienes idea de lo que han desatado hoy aquí. Hay algunas cosas mucho más temibles que la muerte.